TURBO FOSTON Porque queremos llegar al final No sé si haya final Pero, ay cabrón ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? No sé si haya final, solo son misiones Creo que solo son misiones, pero bueno El chiste es completarla, ¿no? Que se vea bonito esta onda Ya, ya vi dónde está A ver, venga, yo me lo llevo Muchachos, discúlpenme Ay cabrón Tengo un chingo de miedo Ay cabrón, ¡hey, hey, hey! Malditos Tengo miedo, muchachos Otra vez, porque es que cada vez que se pone más oscuro Dejo de ver Con claridad Mira una pala No, llévatela tú, mi amigo Ya me lo llevé, mi chico Ya me lo llevé Necesitaré esa pinche pala Porque, para ser honestos, no me la quiero llevar Porque luego la pistolita va Miren, adiós Adiós, mi amiga Me fui, compañero Ay, pues, mucho Vale, vale Menches locos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a llevar esta, muchachos Discúlpenme si no me llevo esa cosa Pero me cuesta más para bajito Agarren, agarren, agarren Cámara Quítalo, aguas Mucho pestosín, cada vez eres más agresivo Ya, ya agarraron lo que necesitamos Lo que se necesita Pues vámonos, vámonos Porque aquí Tenemos que llegar Bien, mira Hola, muchachos Espérense, espérense Dejen que llegue mi equipo Dejen que llegue mi equipo Si no Ay, otra vez ¿Me lloré la pala o el hacha? Es que esa pala estaba ahí muy coqueta Voy a, voy a Siento que voy a repetirme de haberme traído esa pala Pero bueno Tenemos que encontrar algo Hola Estás muy brillosito, mi amigo Órale Tengas un futuro brillante, mi amigo Encontramos Ay, cabrón No, no No, no Apárense, apárense De su madre Equipo, equipo Compañeritos, amigos ¿Cómo están? Eso, eso es todo Jayce Eso es todo Mi Jayce Compañero del alma Creo que ya estamos llegando A donde Me estorbo, ¿no? A ver Voy de este lado Voy de este lado Síganme Tengo mucho miedo A ver, a ver, a ver, a ver Un poquito Espérense un poquito Voy de este lado ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Ahí está ¿Me di la vuelta? Oh, por Dios Creo que me di la vuelta Maldita sea Allá voy Allá voy Estoy perdido un poquito El real Pero según ya llegué, ¿no? Bueno, vamos a ver A ver Aquí ya más di la pinche vuelta Allá es donde venimos Acá no puedo pasar Oh, por Dios A ver Ya encontramos esta cosota No sé qué es Creo que es la nave De estos carnales Hace rato Creo que me pasé De largo Me valió una chingada Pero bueno Vámonos Vámonos Que para luego es tarde Oye, amigo Gracias Gracias, compañero ¿Cuál? ¿Cuál cosa? Pensé que te estabas matando Mi compañero Vámonos 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 Cámara, yo lo checo Órale Cámara Busquemos la gas Ey, 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 ey Ya somos más un equipo Es lo que me gusta, eh Ay, pisa de su madre Así los dejo Somos todo un equipo ¿En qué me voy a llevar el En la boca? ¿Qué chingos? Ah, acá está Espérense, espérense, espérense Ah, no mames Por fin no me madreó esa cosa Rayos Aquí vamos Se va a poner feo Porque Están poniendo barreras Y todas esas cosas Al símbolo Ah, ya Es el logo del juego Hija Chingao Muchachos ¿Dónde nos vamos a trincherar, eh? Vamos a poner una aquí ¿Qué les parece? ¿No? Ahorita vemos Dónde ponemos la otra ¿Ya vieron? Se va a poner feo Ah, Dios de mi vida Qué bonito Caramba Yo extrañé esta cosa El pedo Es que Necesitamos energía ¿Dónde está el luchisato? Está aquí Quiero imprimir unas armitas Muchachos Necesitamos llevar de gas, ¿no? Prender esa madre A ver, muchachos Oledy 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 Ahí está Se estaba metiendo con mi cerebro, eh Vámonos Ay, pero eso estaba bien bonito Vamos a ver qué perro Bueno, me están esperando Vámonos Vienen muchos de esos ¿Dónde va? ¡Oh, no! Dispara, dispara Dispara Eso Vámonos Me hubo un chingo la vista ¡Ah, no! ¡Sias, mamón! ¡No! Hijo de tu madre Bueno Ya sé que siempre te apareces, cabrón Pero Ahora sí te me plantaste muy cabrón ¿No, hijo? No, no No, no Carga, carajo No, 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 señor Ahí está Les dije que me iba a arrepentir De traerme esa madre Esa es mucha paradita fea Aguanta, Roy Aguanta Entonces, ándame acá Vamos para acá Vamos a Madre mía ¿Dónde está el luchisato? No te metiste Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está Tómala Si le di un buen chingadazo en la cara Salte de ahí Salte de ahí Dije Ahí está Prende ¿Qué pedo qué? ¿Me toma electricidad? A ver A ver si se me marca Ey, ey Ey, pues ya no me he dado cuenta Diablos, esta se me está complicando un chingo Písele, písele Cúbranme, no sean gandallas Cúbranme, cúbranme Bueno, ya me estoy curando más o menos Me estoy curando más o menos Ahorita me imprimo unas cosas bien locos chonas Lo van a ver Chinga No me dejan imprimir, cabra Ey, cabra, cabra, cabra Ese, ese, ese Axea, la Axea ¿Ya pasó? ¿Ya pasó el pedo? Uhú Esa estaba buena Fue mi favorita en una de las misiones Ah, rayas Bien tarde, ¿no? Bueno, me la llevo hasta allá Qué bueno que está esa madre ahí, eh Chavos Hagan el paro con ese güey La quiero poner más adelante Eso, eso, eso Chinguense ese, chinguense ese Eso Trabajo en equipo Somos un equipo Claro que sí ¿Dónde están esos güeyes? Me traje la torreta Me valió madre Esto va a funcionar ¿Qué digo? No dura toda la vida, ¿no? Pero paro puede hacer Aquí las dejo Chingale La puse enfrente de una camioneta Qué imbécil Así es esto, ¿no? De andar acá en la pendeja Con mis amigos Algo este me escribó chido Ah, ah, una pistolita Yes, yes, yes Ay, cabrón No tengo Digo, ya tengo Aguas, hijo Aguas ahí ¿Ahora qué pasó? ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a hacer? ¿Estoy caminando? Venga Yo me encargo, hijo Digo, hija No, pues yo soy, ¿verdad? Hijo, yo me encargo Esto está Papita Esto es lo mío Ay, güey Ah, no, no es bien por aquí Maldito bosque Mira, esta madre traía su carrito en neón Y toda la onda Vámonos ¿No? ¿No? Bueno Me voy a llevar la torreta, muchachos Disculpen Pero ya tiene 94 balitas ¿Dónde la llevo? Vámonos Creo que es para acá, muchachos Si no Pues ya nos matamos todos ¿Verdad? Ahí están, ahí están, ahí están Hay un chingo de armas, muchachos Surtanse O ya vienen surtidillos ¿Por qué esto se va a poner feo? Denle, 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 denle Eso Oh, tengo mi estrategia muy marcada, muchachos Sí, por acá Yo les dije, yo les dije Yo, mi torretita Muchachos Muchachos Denle ese güey Eso es todo En sus costillas Este también, denle ese güey Ahí está Ahí está, école Ahí la acomodamos Hola Buenas noches ¿Cómo les va? Creo que ya ha muerto Ah, ¿qué les dije? Ajá Dale, güey Hijo de su lucha madre Sí me espantó ese güey, eh Pues creo que así, ¿no? Así me estoy viendo muy güey Pues quién sabe No puedo recargar a esta madre No, bueno Bueno Ya se, ella se la pierde, ¿va? Tómela, tómela No sé si me estoy viendo muy atrabancado de lanzarme valiendo mal en la vida ¡Ah! Se los dije, se los dije Creo que sí me alucinó un poquito Bueno Bueno, me estoy aprendiendo los nombres de esas güeyes Treasure El otro es el El otro El otro Zapper Zapper es el apestocín Ya ven, todas esas cositas bonitas, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Sniper rifle aquí! ¡Dele! ¡Dele! Yo me quedo aquí en el camión ¿Qué más podemos llevar? Eso también ¡Ah! ¡Qué tiré! ¿Esto qué es? ¡Ah! Este me gusta Esta me gusta porque es la granada Carnada granada ¡Uf! Está muy buena Rayos A ver Muchachos, hay que empujarlo Yo puedo sola Yo puedo sola, soy independiente Esperen un tantito, esperen un tantito ¡Diablos! Hija de tu madre Me apareció de la nada esa chingadera Dejé una carnada granada ahí Seguramente eso es el trabajo De fragmentación también, ¿no? ¿Cuánto traigo de...? ¡Ah, no, ma! Ya no traigo balas ¡Qué pedo! No me gusta mucho ¡Aguas, aguas! ¡Roy! Pon atención, cabrón No ves cómo está lleno este pedo Y tú te quedas ahí No te metas con mi cerebro, cerebrón Ya lo maté Ya lo maté Estés tranquilos Estés tranquilos Yo nervioso, ¿eh? ¿Quién la quiere, muchachos? Yo soy muy pro Con esta... ¡Ay! No, 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 no Vamos hasta ese campito Tengo ese campamentillo Hola En el glúteo, mira ¡Bum! ¡No manches! Le moví toda la cadera Las ideas Todo le moví a ese güey Órale, también tú Muchachos Ven atrás de mí Porque sí tengo un... Ahí está Ahí está Y iba a decir que tenía un pánico horrible Ahí vamos Espérame, espérame tantito Me había traído la otra Me gusta mucho más Qué tonto ¿Por qué la puse aquí? Ahí está, ahí está ¿A dónde fueron ustedes? Carambolas Aguas ¡Ah! He traído una barrera ¿Qué no te importa? ¿Eso acaso? ¿Es que murió? Eso, eso Pinche zapper Asqueroso Vámonos Se llevaron el equipo ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Fu! Es por acá, seguramente Donde está el pinche... Bueno, lo más feo Por ahí tenemos que pasar Sí o sí Así que cuidado Cuidado Porque aquí se va a poner loco ¡Hop! Hola Buenas tardes ¡Ey! Otra vez tú Ya te habíamos matado Allá, güey Ya, ¿no? Qué pinche hueva Contigo, hijo Muy pinche eléctrico Muy pinche loco Pero... Me da mucha hueva Aquí Una hueva en... ¡Ay, cabrón, espérate! Se enojó Le dije sus verdades Y se enojó Lo mismo Un pinche girador Un pinche calamardo ¿Eh? Vale, vale El corazón, hijo Ahí viene, ahí viene ¿Eh? Eres un chafa, amigo Eres un chafa Vamos bien Vamos bien, muchachos Adiós a su piernita Nada más Ese güey nada más Andaba tratando de pescar ¡Ah, diablos! ¡Vengan, hijos! Mientos Que dicen Ya, ya no estamos jodidos Ahí, güey Espérate Por acá, ¿no? ¡Diablos! ¿Qué pasa conmigo Y saltar, eh? Es muy complicado Ah, es que no puedo pasar Creo ¿Diablos? ¿Es por ahí? Ah, ah, sí Es por ahí ¿O no? A ver A ver ¿Qué onda, no? Por aquí Diablos, amigo Danny Ah, venga, venga, venga Ah, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ja, ja, ja Seguramente Me tocó el hombro así Oye, amigo Estoy a punto de matarte Acérdate, hijo Ahí vienen Ahí vienen, muchachos Rayos Rayos Violeta esta, madre Ay, cabrón Vámonos, vámonos, vámonos Bueno, que nos vamos a ir a dar en la madre ¡No, no, 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 no! Hijo de que mucho, madre Ay, güey, yo creo que ya Ya conoce mi sabor Lo que sí le valió, madre Dijo, no, ya estoy, güey Ay, diablos Diosito santo Me iba a comer de nuevo esta chingadera Ah, bendito sea el señor ¿Dónde está el... Ay, cabrón, qué asco Oh, diablos Espérame Tengo que prender esta madre No lo sé, mi amigo Pero Necesito prender esta madre No ven por ahí el switch Seguro está afuera, ¿verdad? Ay, no, guay Espéranse, espéranse, muchachos Aquí está, papá Yo digo que aquí sí nos rifamos, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver Pon aquí una Espérate, espérate Déjase la green trabajar Diablos, diablos No, no Como que estaba muy... Ay, hijo de su madre Pues está muy tranquila Ahí a platicar, cabrón Espérame, espérame, espérame ¿Qué está? No está La vaina a agarrar es mía Ya está Diablos El cabrón no es fantástico, pinche Jason Vámonos A destruir chingaderas esas Diablos Puedo dar desde aquí Sí que puedo, sí que puedo Destruyan todo, muchachos Espérate, espérate Y ahí viene el sabrosón, ¿eh? No lo dejen pasar, cabrones No lo dejen pasar Ay, 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 ay No, no salgan Se va a meter ese güey Nos va a partir nuestra madre A ver, aguanten, aguanten ¿Dónde está? Diablos Ya, valió Hijo de tu madre No, no, no Quítense de aquí, güey Quítense Es que dejó aquí Todo el desmadre La pestosina Caramba Esa que se saque Esa que se hijo Espérate, espérate Que aquí pesta todavía Vino horrible Ahora sí Diablos Es que bueno Que les puedo dar Desde abajo De casualidad No los vuelven a poner Esos güeyes No, ¿verdad? Qué chingo Ups Quise ver muy héroe No me salió Muchachos No me salió Estuvo un poco patético De hecho Ya voy de regreso Muchachos A ver, voy A ese no le doy No está ahí No está ahí ¿Está ahí? Oye Ese es cero Cero Ah, rayos No cuenta No, no cuenta Ese No, güey Ya nos encerró Ahí está Vamos, vamos Es que esto De andar Matando Andar matando Este Nidos Está horrible Ahora aquí hay uno Hasta adentro Pues qué asco Ustedes muchachón De construir Sus cosas Aguanten Aguanten Que creen Que no traen ¡Ey! Tengo preparado Cabrón Dale, dale, dale Ahora sí Ahora sí No sé ustedes Pero como que yo Siento que ya Ya estamos Prontos Ay, cabrón No me gasté La pala No, no, no Amigos, amigos Compañeros Hermanos Diablos Diablos Me sentí el peligro Desde aquí le doy Mira No, diablo Espérense Espérense ¿En qué? Diablos 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 Aguantenme Aguantenme No 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 Sáquense Sáquense Perros Ustedes están De este lado Corre 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 Vámonos Muchachos Diablos Esta vez Esta Esta Shit ¿Por qué me salí Cabrón Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ay, güey No puedo correr Estoy malita Aguanten Aguanten Ya llegué Uff Diablos Diablos Atención Está Todo lo que De Muchachos Tengo Tengo miedo Tengo miedo No lo voy a No lo voy a ocultar No más Ya están imprimiendo Todo muchachos Voy a llevar esta Es la nueva Creo que era la chía O no sé si esta es la que Tengo de la chía No sé Pero me voy a llevar esta Tenemos que prender Esta madre Y seguramente Va a llegar Mi amigo Ya Mi compañero Del alma Mi hermano El carnal Que escupe fuego Seguramente ¿No? Oh, oh ¿Qué dice? Oh, oh Yo me bajé Muchachos ¡Súbanse! Espérense, espérense ¿Qué pasó muchachos? ¿Ya? ¿Qué les dije? Ya me hacía falta Este carnal ¡Oh, hijo de tu madre! Es que lo primero Que vas a darme Mi madre a mí Vamos a A motinar Los muchachos Vénganse ¡Ah! ¡Muchachos! ¡Aja! ¡Aja! ¡No cabes! ¡No cabes! ¡Ah! ¡Ya lo metieron! ¡No! ¡Siempre es el mismo pedo Con este güey! ¡Ya me mató! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡No! ¡Hay de todo aquí! ¡Se armó el ruche de desmadre! ¡Está muerto! ¡Ayúdenme! Jason Amigo Del alma No, madre Solo está vivo Roy 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 Tú eres el bueno, hijo Roy Por el amor de Dios, Roy No Voy a morir Voy a morir Voy a morir Ah Roy Haz lo tuyo, hijo No, Roy Güey Dispara, hijo Roy Ah, este está reviviendo Este güey Ah, Dios de mi vida Cúrense todos Por favor Güey, bueno Revívanme a alguien, ¿no? Ah, gracias Muchachos Gracias Uf Y ya estaba preparado A hacer mi testamento Muchachos Esto ya estaba feo Roy, güey MVP otra vez Roy Amigo Tú eres ya un hermano Dale, hijo Dale, homie Aquí va la, ¿no? Nos llevamos esta Estas madres Esta barricada Como ahí Porque Si lo armaron Chido, eh Pues Estamos listos Muchachos A darle átomos Vámonos Ay, yo bien chingón Me lancé Venga, güey Venga Ahí vienen Hay que mantenernos juntos Juntos somos poder Juntos somos Lo que somos Juntos Somos los mejores Aguanta, aguanta No se separen Digo no separen Yo soy el primero Que me largaba Ya entendí, muchachos He madurado Me siento mejor Soy Una Ay, cabrón Soy alguien nuevo Tengo mucho miedo Pero tengo a mi equipo Estamos cerca, muchachos Estamos muy cerca De lograrlo De volver A triunfar En este maldito juego Eso es todo Tú tienes una visión Cabroncísima Eso Eso Diablos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? Que no salga el whiplash Porque sí Me voy a poner un poquito Molesto, eh Juntos ¿Dónde está? ¿Qué? Ay, hijo de tu madre Muchachos A ver, ¿para dónde jalamos? ¿Para arriba o qué? Simón Allá voy Temones Temos que aguantar Aquí, ¿verdad? ¡Cámara! ¡Pórense! Tengo otro aquí A ver qué chingados A ver, ¿dónde? Este lado Supongo que estaría bien ¿No? A ver, voy a llamar A la emergencia O algo así No sé dónde es Pero bueno Tengo mucho miedo Métanse Esos cohetes Dicen que son Bien locos Son chinos Bien, pues ya vienen Por nosotros A rayos Si necesito esta madre Creo, eh Tenemos que aguantar Muchachos ¿Listos? Solamente es una oleada más Muchachos Una oleada más Roy No te hagas el héroe Compañero Vamos a ayudar Vamos a ayudar ¿Qué pasó? Aquí suena algo feo Ese güey no llegó Eso me encargo yo El cabrón casi mata A mis compañeros Solo es una oleada más Muchachos Podemos aguantarla Ya está Se me está bajando El azúcar Yo creo Diablos, diablos Si podemos Espérate Bichí Jason Digo Jonas Yo creo que por eso Es de cabronas ¿Verdad? Se me dijo Jason Venga muchachos Vengan Me meto aquí Pues si me moscas ¿Verdad? No es que tenga mucho miedo No, no No, no, no Eso es todo Bestia Ya sé cuál es No, no Es que vine para acá No, no Es que vine para acá Este cabrón No, no, no Es que ya me encerré Dany 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 Aguanten, aguanten Aguanten, aguanten Aguanten Toma Cómete esa canal No, no, no Güey No, no, no Güey No, no, no No seas Vamos No, no seas Vamos No, no No, no Hijo Viene sobre mí Viene sobre mí No me dejas salir Este cabrón No seas Mamón No seas Mamón No puede ser Chinga Para qué nos Ah Maldita sea Sí, güey Sí, güey Pero aquí No rescata Sí, güey Tan cerca Y tan lejos Para qué me encerré La verdad Fue una mala Mala estrategia De mi parte Como líder Bueno Bueno, si llegaste hasta aquí En este video Considera suscribirte Y darle like A este video Yo soy Chad Y nos vemos En la siguiente Entrega De esta serie Así Así de cerquita Estuvimos de pasarla Bye Bye